Después que descubrí que esta perra me estaba engañando con algunos 10 chicos diferentes No nomás hablar con ellos, sino que también tenía relaciones sexuales Aquí les dejo las capturas de pantalla para que miren que no estoy mintiendo Y bueno, así que yo me puse de acuerdo con mi amigo para exponer a esta perra Y esto fue lo que pasó ¡Suscríbete al canal! No me gusta estar enfocados No, no, no No, no, no No me puse No me puse No puse, no puse 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 A'ight Stay there Oh man I don't like this Ok Ok, now you can look These are your things You fucking cheater Kevin, all these guys ¿Qué? 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 No. Get out. No. No. Get down. Get down. No. I'm calling the police right now. What? Give me property. What are you doing? I'll give you ten seconds to get the fuck down and I'll call the police and put charges on your ass. What are you doing? Two. Three. Really? Get the fuck down. Get the fuck down What? I'm serious I fucking went through your phone last night You have like fucking 10 guys talking Kevin, you fuck Kevin I talked to Kevin The guy that was supposed to be your friend's girlfriend That's some bullshit He sent me a picture He sent me a picture of you with this guy Fuck you I'm going to call the police If you don't fucking get down right now What? Get the fuck down Really? Get the fuck down You fucking cheater, piece of shit I told you I was going to leave your ass As soon as you cheated on my ass Get the fuck down I'm going to call the police Hello? Oh my god Hello? Yeah, I have a situation right here Oh my god Okay Find one of you fucking Ho ass niggas To fucking give you a ride, ho Yeah, ho Yeah, ho Bueno amigos Espero te haya gustado el video Por favor Hoy que es mi cumpleaños Les pido un gran favor De mi regalo de cumpleaños Le den un like a este video Y que compartas este video En tus redes sociales Para que todos sus amigos Miren esto Quiero que este video se haga viral Para que le de vergüenza a esta zorra Que estas mamadas no se hacen Y para otras zorras Que están engañando Que están haciendo lo mismo Para que miren Que están en tu mente Que están en tu mente Que están en tu mente